Bien, nos ponemos en la piel de Isaac Klerk... Klerk... ¡Hola, azmánicos! Bienvenidos a Atma Games. ¿Qué tal? Bienvenidos, un nuevo viernes, aquí Atma Games, toca día Sony y toca un análisis de un juego que a mí me ha gustado mucho, vale, lo tenéis ahí en el título, pero antes de empezar me gustaría comentar que este domingo, como solemos hacer aquí en Atma Games, cada dos semanas tenemos aquí un vídeo de la serie Historia de las Consolas y vamos a tener una consola muy especial, lo voy a adelantar ya, yo creo que os puede gustar, que es la NES, es la primera consola de sobremesa de Nintendo, aunque en su momento sacó esa Color TV Game que tenemos aquí en el canal, en Atma Games, voy a poner aquí un enlace a ese vídeo por si no lo habéis visto, es muy curioso, realmente sí, fue la primera consola de Nintendo y bueno, yo creo que sin más dilación vamos a empezar con el análisis de este juego. ¡Vamos allá! Bien, aquí tenemos el juego Dead Space, en mi caso para PlayStation 3, vale, aunque también lo tuvimos para Xbox 360 y PC. Es un juego desarrollado por Vistelal Games, publicado por Electronic Arts y que llegó a las tiendas, salió a la venta en el año 2008, unos dos o tres años después de que comenzara realmente esta séptima generación, ¿vale? Su juego de survival horror, ¿de acuerdo? Bueno, si os parece vamos a hacer como he hecho hasta ahora, ¿vale? Con esta sección juego y vamos a empezar con una introducción del juego, después lo analizaremos parte a parte, ¿no? Con gráficos, con sonido y con jugabilidad. Vamos a empezar con la introducción. Bueno, brevemente nos ponemos en la piel de Isaac Kler, que es un técnico que recibe una llamada, bueno, pues de emergencia por parte del USG Seymour, que es una nave minera que se dedica, bueno, pues a extraer recursos de los diferentes planetas, ¿no? Del espacio para el bien de la humanidad, ¿no? Para ellos. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que en el USG Seymour está su novia, está Nicole, y, bueno, parece ser que sufren un problema de, bueno, con el sistema de comunicación. Tienen ahí algo que les impide, bueno, comunicarse correctamente. Entonces, Isaac decide ir allí, ¿vale? Bueno, se propone como voluntario y va acompañado de otros dos chicos, de Thatch y de Kendra, y, bueno, pues van, eso, a reparar el sistema de comunicaciones de la nave. Cuando llegan ahí, después de haber sufrido algún que otro accidente, ven que la situación es peor, ¿vale? Hay un virus, bueno, pues que se ha repartido por ahí. Es un virus alienígena. Y, bueno, ahí empezamos realmente, ¿no? El juego se desarrolla en esa nave, en el USG Seymour. Bueno, si os parece, vamos a pasar con la primera sección, el primer apartado, que es los gráficos. Gráficamente, es un juego que, a pesar de ser del año 2008, me parece magnífico. Tiene unos detalles de los personajes, de todos los objetos, de los escenarios, de los enemigos también. Es que es impresionante. Además, es el juego de luces que me recuerda mucho al de Resident Evil Remake. Para GameCube, ¿de acuerdo? Es impresionante. Incluso cuando te acostumbras a esa oscuridad, parece que ves algo más. A mí me parece que se asemeja mucho a la realidad. Es un juego que gráficamente luce muy bien, ¿vale? Para mí se lleva, bueno, yo le pondría un 9, en cuanto a gráficos, todos los detalles, incluso también de las armas, ¿no? Bueno, si os parece, vamos a pasar con el sonido. No me voy a detener mucho en este apartado. Simplemente decir que todos los sonidos que se escuchan en el juego son perfectos. Bueno, perfectos y adecuados al género de este juego, ¿no? El survival horror. Te mete la tensión dentro del cuerpo. Estás intranquilo en todo momento. Incluso tonterías como, por ejemplo, cuando pisas algo de metal o desplazas algún objeto, parece que ha sido otro enemigo, ¿no? Además, ese silencio en determinadas zonas también da mucho miedo. Vamos a pasar ya con el último apartado, pero no menos importante, que es la jugabilidad. Bien, aquí estoy con el DualShock 3, el mando de PlayStation 3, que, bueno, he utilizado para jugar a este juego. Aunque, como he dicho al principio, también salió para PC y Xbox 360. Así que, bueno, podemos utilizar el mando que más nos guste, ¿no? Dependiendo de la plataforma a la que juguemos. Dos detalles que me gustaron mucho de este juego son la cinética y el módulo de estabilización. Bueno, en primer lugar, la cinética nos permite mover determinados o determinadas partes, ¿no? Objetos del USG y SIMUR. Por ejemplo, en una parte, cuando tenemos que arreglar el modo rail, tenemos que hacer uso de la cinética, ¿no? Precisamente para eso. En segundo lugar, está el módulo de estabilización, que me ha gustado, yo creo que incluso más que el primero, ¿no? Que la cinética. ¿Por qué? Porque nos permite congelar, en primer lugar, objetos del USG y SIMUR, determinados objetos, y por otro lado, enemigos, ¿vale? En el caso de los objetos, por ejemplo, podemos encontrarnos con una puerta, bueno, que no cierre bien. O sea, es decir, que se está cerrando y abriendo al mismo tiempo y no termina ni de cerrarse ni de quedarse abierto. Podemos utilizar este módulo de estabilización para ralentizar el movimiento de la puerta y, de esta forma, acceder a la siguiente sala, ¿vale? Y en el caso de los enemigos, si vemos que nos atacan tres o cuatro, ¿no? Por ejemplo, que vienen a por nosotros, podemos utilizar este módulo de estabilización para frenar, ¿vale? De ralentizar el movimiento de los enemigos y, de esta forma, podemos ir atacando uno a uno. Hablando de enemigos, una cosa que me ha impresionado mucho es la forma de atacarles y de vencerles, ¿vale? Tenemos diferentes armas que podemos escoger, ¿vale? Y la forma de vencerlos es atacar a sus extremidades, ¿vale? O sea, es decir, desmembrarlos, prácticamente. Apuntar a los brazos, apuntar a las piernas. Una cosa que también me ha gustado mucho es que si tú disparas a las piernas, ellos continúan avanzando, bueno, un poco más lentamente, pero con la ayuda de sus brazos. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este análisis de Dead Space. Es un juego que os recomiendo y, principalmente, ¿vale? O más en concreto, a todos los amantes del género survival horror, ¿vale? Yo creo que os va a gustar y seguro que, bueno, muchos de vosotros lo conoceréis ya, ¿vale? Antes de despedirme, deciros que este domingo, si por supuesto, si queréis, nos vemos aquí en Alma Games a la una. Con, bueno, en el día de análisis, ¿vale? Esta historia de las consolas y voy a hacer un análisis de la NES, realmente de la segunda consola de sobremesa de Nintendo, ¿de acuerdo? Así que, nada, no dejéis de jugar y no dejéis de vivir. ¡Suscríbete al canal!